Mientras, pues la oposición, Vitorio, andan peleados. ¿Qué trae Pedro Ferriz de Conn con Xochitl Galvez por ahí, Vitorio? Pues resulta, Carlos, tú sabes perfectamente que Pedro Ferriz de Conn, con un grupo de intelectualoides o gente que se dedica a la computación, estuvieron haciendo aparentemente un estudio, una investigación de lo que sucedió el 2 de junio. Ellos aseguran que se invirtieron los números, que lo que sacó Claudia Sheinbaum era lo que le correspondía a Xochitl Galvez, que porque Xochitl Galvez llenaba cada espacio que ocupaba, que lo abarrotaba y que, bueno, ya te imaginarás. Ellos hablan de que fue un fraude, pero lo, vamos, ellos lo determinan, Carlos, a base de cuestiones matemáticas. Pero le mandó decir a Pedro Ferriz de Conn, le mandó decir Xochitl, que ya dejara su investigación, porque en lugar de ayudarla, la estaba perjudicando, Carlos, y eso molestó sobremanera al Pelochas Ferriz de Conn. Pues si de locos y tontos no los bajan por su ignorancia y por su impotencia que los lleva a hacer este tipo de actos irreverentes, Víctor. Más que estudios, estos los que deben de estudiarse es irse a hacer un estudio neuronal, Víctor, psicológico, psiquiátrico, porque creo que no están bien de sus cabales en este momento. Pero vamos a escuchar la locura de la oposición, Víctor, porque pues no dejan de ser parte de ese grupúsculo que hasta Javier Lozano y Alarraqui ya como que no lo fuman, pero tal parece que tiene contrato ahí en ese programa que tiene que ir a decir ese tipo de sinvergüenzas. Más digo, hasta para decir ese tipo de cosas, Víctor, hay que tener gracia, pero este tal parece que ya la perdió toda al grado que el hijo, Pedro Ferriz Cijar, le manda también decir al papá, ya siente ese señor, vamos a escucharlo. Se anunció, había tenido y que hay gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores que están llegando a esas posiciones, incluso hasta con sobrerepresentación de una manera totalmente ilegal. Y ahí se casan las dos cosas. Oye, Pedro, ¿tú has tenido acercamiento con Xochitl Gálvez respecto a esto? No. Lo pregunto porque en una entrevista hace un par de semanas... Dijo que ya ni siguiéramos contando. No, y le preguntaron a Xochitl que si ella pensaba que había habido un fraude y que los votos estaban al revés, digamos, ¿no? Y ella contestó, dijo, yo me gustaría que fuera cierto, pero la verdad es que no. ¿Y sabes por qué lo hace? Yo les voy a decir, Xochitl Gálvez sabe que se equivocó cuando minutos después de haber dado el resultado el Instituto Nacional Electoral, ella entregó sus pendones a Claudia Sheinbaum. Yo he sabido de gente cercana a Xochitl que nos está pidiendo que ya no contemos. Que porque lo único que hacen es afectarla. Yo me pregunto, Xochitl, y me refiero a ti. ¿No te estamos afectando a ti por el hecho de que estemos dando a conocer que vas ganando? Estamos afectando al país. A México, claro. Tú eres una persona, Xochitl, que por cierto, como líder nos has fallado. Y así como tú nos fallaste, nos falló el PRI, nos falló el PAN, nos falló el PRD. Ya estamos viendo que hasta estarán entregando los puntos clave para tener esta mayoría calificada de esos partidos políticos. Pero tú, Xochitl, te voy a pedir un favor. Vamos a seguir contando y vamos a llegar a una conclusión que hasta este momento estamos dando el previo. Te pido, por favor, que si no estás con nosotros y con este conteo, te pido, por favor, que no estorbes. Lo que estás haciendo desde el 2 de junio en la noche es estorbar. Estás siendo una persona en la que nosotros confiamos. Y hoy, demostrando manualmente que ganaste, tú estás demostrando de una manera extralógica que te estás dando por vencida. Nada más para no contradecirte con lo que dijiste la noche del 3, la madrugada del 3 de junio. ¿Cómo ves, Vitorio? Ya la oposición está muy loca, fuera de sí, Vitorio. Pero dice el presidente de la República, dice Pinkman y Barra, no dejen de seguir pasando este tipo de irreverencias que muestra la oposición de ridiculeces para que la gente le quede claro quién gobernaba y quién no debe gobernar en un futuro, Vitorio. La prepotencia, la arrogancia que los caracteriza, Carlos, los lleva a hacer muchas estupideces. Perdón por la expresión, pero esto que está diciendo Pedro Ferriz de Conn de decirle que mejor se calle y que o que bien que se haga a un lado y que no estorbe, es porque él trae, está empecinado en buscar algo donde no lo hay, Carlos. Es decir, él habla de que fue un fraude, pero la misma Xochitl Galvez le dice ya dejen eso, no es cierto que fue fraude. Ya este, pues la arrogancia le vence y la manda por un tubo, Carlos. ¿Y qué se trae a Lito Moreno, pues, Víctor, también allá con Alarraqui? Fíjate que a Lito Moreno, Carlos, fue con Alarraqui y empezaron a tirotearlo. Desgraciadamente en el video que conseguí no se oye el tiroteo que le estaban haciendo hasta que lo colman y les empieza a decir que ya se dejen de tonterías, que él ya reconoció que perdieron. Oye, que sí. Que como cuando ellos ganan, los de Atípical están muy contentos y ahí sí se vale. Y cuando pierden, pues están muy molestos y no lo reconocen, Carlos. Pero qué tal si lo escuchamos de él mismo. Pero antes de eso llama mucho la atención, Vittorio, que los sinvergüenzas comunicadores como Pedro Ferrés de Conal Arraqui y todos esos. Ahora resulta que se sienten indignados. Cuando pierden, perdieron ellos. Perdió a Lito, perdió Marco, perdieron Chucho, el Chucho. Pero cuando ganan, ganamos todos. Gracias a nuestro trabajo. Dijo, cuando hay que culpar a alguien, hay que culpar a Lito, hay que culpar a Marco. Pero ellos no se culpan, Víctor. Si ellos son idénticos. No, a pesar de que cometen demasiados errores. Yo creo que la gente estaba estúpidamente molesta con los comentarios que hacían del presidente, de misma Claudia, del proyecto de gobierno del presidente y demás. Además, yo creo que se excedieron, se fueron al baño, sobre todo el irreverente y arrogante de Carlos Alarraqui. Vamos a escuchar pues a Lito Moreno, a ver qué dijo. Pero resuelve la autoridad electoral. ¿Qué hacemos, Carlos? Ya, ya resolvieron. ¿Qué hacemos? Pues ese es un país de instituciones. Tenemos que respetarlas. Por eso te digo, vamos a caer en el mismo contrasentido. Si ganamos una elección, entonces esa sí es derecha. Y la que ganamos no es derecha. ¿O cómo es? No. Pues sí, ya dejen de estar jodiendo. Ya ganó el movimiento. Ya el tribunal electoral ya. Ahí andan dándole cabida al señor Ferriz de Conn con sus algoritmos mañosos. ¿Quién sabe de qué escuela patito han de ser esos algoritmos, Víctor? Yo creo que si Pitágoras volvieran a ser Víctor, se volvería a morir al ver que los algoritmos que los están haciendo trizas estos pillos. Nomás al escuchar a Pedro Ferriz, Carlos, recordarás que invitaron a Marco Cortés también a un desayuno. Y se lo amargaron completamente toda vez que el saco de Pus lo estuvo tiroteando hasta que se cansó diciéndole que si había un culpable de que hubieran perdido las elecciones el 2 de junio, había sido él. Y tuvo que reaccionar también y decirle, no se te olvide que tú también cometiste muchos errores y yo no te los voy a sacar aquí, le decía. Y que los vienen arrastrando al día de hoy. Sí, quiso hablar de todas las decisiones que tomaron él y Felipe Calderón en agravio y en perjuicio de la gente y el pueblo de México, como los electricistas, 44 mil trabajadores a la calle, Carlos. Y hay uno que no entiende, Víctor, pero chequese bien lo que le voy a decir. Que no entiende, que no entiende. Sí, eso es diferente. Es el embajador de los Estados Unidos en este país, Víctor. Víctor, ¿qué se trae quien salazar? Quédese callado ya, señor. ¿Qué no entiende tampoco que la sociedad mexicana está ávida de estos cambios? Que aunque esté cacaraqué, no le vamos a hacer casi. Lo único que hace es quedar más mal de lo que ya ha quedado. Que mientras era un embajador ahí medio querido, Víctor. Pues ahora se ha ganado el repudio de la sociedad mexicana, Víctor. Pues fíjate, Carlos, que hay empresas transnacionales que se dedican a la minería, que se dedican a la agricultura, que se dedican a la ganadería, se dedican a muchísimas actividades. Muchos de ellos tienen vínculos directos con la Suprema Corte. Cuando ellos, cuando se agandallan extensiones inmensas de terreno o las compran a un precio que no corresponde, ahí ellos se recargan con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y regularmente los que ganan son los que tienen, es decir, las empresas. Entonces, están ejerciendo una presión muy fuerte contra Ken Salazar, tanto él como el mismo gobierno, a través de sus cámaras de diputados y de senadores, cámaras de representantes, digamos, le están exigiendo que busquen la manera de evitar que se lleve a cabo la reforma agraria, la reforma, perdón, al Poder Judicial. También esa debería de existir, Víctor. También debería. Sin embargo, Carlos, este señor lo tienen metido en un berenjenal. Él está obligado a decir que las relaciones que llevar a cabo, esa reforma al Poder Judicial, podría ser perjudicial para las relaciones que lleva ahorita México con Estados Unidos. Es amenaza con el petate del muerto. Están muy cerca las elecciones en Estados Unidos y a ellos no les conviene que se les vaya México de las manos. Ya México lo tienen agarrado a través del Poder Judicial, Carlos. Pues ahí vean este señor injerencista que insiste todavía en querernos decir cómo y no querer respetar lo que la sociedad mexicana emitió el 2 de junio y que quede claro, ya lo dijo Monreal hace rato. Le dijeron no al presidente en varias reformas en los últimos tres años. Lo cucaron. Le quitaron el plan A de la reforma eléctrica. ¿Te acuerdas, Víctor? Sí, es. No lo pudieron hacer constitucional. Luego nada más necesitaban la mayoría simple, 50 más 1, para hacerle cambios a la constitución, pero en los incisos abajo, en lo particular en vez de en lo general. Es decir, en las leyes, Carlos. Leyes secundarias le llaman, Víctor. Sí. Leyes secundarias. Esto es, la ley principal, el encabezado como el que ve ahí en pantalla, que esté ahí en la reforma, en la constitución, no la pueden cambiar. Pero sí le pueden cambiar el inciso A, B, C y D, que son las secundarias. 50 más 1. Exacto. Lograron tener el 50 más 1 porque lo tenían. Y llegó el juez Gómez Fierro a echar abajo y otros jueces. Ese era el plan B. Ese era el plan B. Así es. No entendieron la jugada del presidente. Les va a ir peor. Porque lo único que están haciendo es despertar al tigre. O tigre. Mejor dicho. Carlos, y hoy nos damos cuenta de que Gómez Fierro y otros jueces que se opusieron a eso, y que no solo eso, sino que interpusieron recursos en contra, fueron promovidos por la embajada norteamericana, Carlos. Sí, sí. Estamos dándonos cuenta de que Estados Unidos, no solo es injerencista en términos de política. Él va con lo económico, va con lo social, va con lo religioso. Se meten todos los ámbitos, Carlos, y naturalmente van a defender el último reducto que tiene la derecha en México para tratar de controlar al gobierno de México. Y desafiaron al presidente, y luego el presidente saca el plan C. Claro. Querían pleito, dijo Andrés Manuel. Querían pleito, pues sale y va el pleito, y los tontos no entendieron que venía el 2 de junio. Yo sí me acuerdo que... No le hicieron caso. Inclusive ellos decían, ellos decían que eso no era cierto, que él no lo podía hacer, que justificaron todo, pero una actitud negacionista tuvieron siempre, Carlos. Y una falta de estrategia, de sentido político, y falta de conocimiento quién es el presidente, como estratega político. A lo cual, aquí en Conexión MX y Expresión Política y Nefta, logramos ver hace dos años que estaba toda esta reyerta, sabíamos que iban a cocar al presidente y todo esto se los iba a cobrar en las urnas. Los sinvergüenzas no vieron a futuro, los tontos. A lo cual ya quedó claro que el presidente los provocó también, Víctor. Los tontos cayeron, como la provocación que les hizo ahora que les dijo que los hospitales estaban mejor que Dinamarca. Es un acto de provocación muy leído en el presidente para que caigan los opositores y se mofen por todos los medios mientras hoy lo dijo el presidente y lo ratificó. Lo hago de adrede para que se entretenga la oposición. Pero el presidente hoy se atreve a decirlo porque ya se va. Si lo hubiera dicho hace tres años, pues entonces estaba diciendo cuáles eran sus cartas. Hoy ya las dice porque ya se va. También nosotros ya hemos tenido esa lectura desde el primer año. El presidente provoca. Claro. Para que se entretengan todos estos holgazanes y a ellos quieran, lo dejen seguir trabajando. Es parte de lo político. Hasta parecen nuevos, Víctor. Los tiene bailando al son que les ha venido tocando durante los últimos seis años. Pero mira, la oposición jamás pensó que pudiera llegar a tener la mayoría absoluta morena y sus aliados. y ellos se confiaron en que la votarga Galvez les iba a arrebatar muchísimas curules. Lo que no sucedió. Hoy ya no pueden ver al tribunal electoral. Hoy ellos ya no pueden ver al INE porque lo sienten como que los traicionó. Pero lo único que hicieron fue abocarse y apegarse a la constitución. Algo ya para despedirnos, Víctor. Mientras tenemos aquí a Carlos Marín y al señor García Luna. Casi se besan. Cuando eran íntimos, amigos los señores. Finísimas personas íntimos en el cual de veras que no tienen vergüenza de estar diciendo que los youtubers estuvieron con el presidente comiendo huevo ahí con el presidente y estos sinvergüenzas pues ya está. Hasta besos se agarraban, Víctor. Así es, Carlos. Pues, si me lo permites, Carlos, déjame agradecer a nuestras audiencias que nos hayan acompañado. Pedirles que nos sigan apoyando con nuestros canales. Ya saben cuáles son. No se olviden de Nefta Noticias. Sigan suscribiéndose. Sigan haciéndonos sus comentarios y regalándonos sus likes. Yo les mando un fuerte abrazo. Amor con amor se pague. Víctor ya acaba de decir cómo debe de pagar usted. Usted páguenos con un like y una suscripción por ahí y nosotros le pagamos a usted también con amor. Y el amor es mantenerlo bien informado. Así que ya sabe que conexión y expresión estamos al pie de la buena información. ¡Vámonos riendo!